hola mi gente youtube sean bienvenidos a un vídeo especial el día de hoy traigo contenido del cyberpunk y bueno como ustedes saben cyberpunk tiene una cantidad buena de huevos de pascuas escondidos por todo night city el equipo de cd red project pasó obviamente años creando este mundo en night city y mientras lo poblaban esparcieron referencias familiares ya sentimientos completamente oscuros en todas partes y esta referencia de mortal kombat no es una sección sabían ustedes que escorpión de mortal kombat se esconde en night city así es como escucharon escorpión de mortal kombat y si no sabían que él se encuentra en night city pues no los culpo por desconocerlo ya que es muy fácil de pasar desapercibido esta referencia y de hecho si trabajas duro para las misiones para completar las misiones de panam panam es un personaje una mujer del videojuego entonces vas a poder obtener esto obviamente durante las misiones de panam una vez pasadas las misiones de panam no vas a poder ver este easter egg tienes que iniciar un nuevo juego así es fácil y difícil es al mismo tiempo entonces lo que tenemos que hacer es estar situado en la misión de panam que la misión se llama king queen of the highway repito la misión se llama queen of the highway una vez que completamos la misión de panam nos van a dar una estatuilla y bueno si nosotros prestamos muchísima atención sabremos que escorpión obviamente es el personaje que acabamos de despedir lo escribimos y él como agradecimiento y todo lo demás nos da una estatuilla esta estatuilla es escorpión y por qué razón es escorpión porque tiene la misma pose de escorpión y bueno si no a la ni si lo analizamos obviamente esta estatuilla la ponemos en el departamento de v y si analizamos esta estatuilla la escaneamos con l1 encontraremos que esta estatuilla es de ko combat y se conoce como el guerrero de la chaqueta el guerrero de la chaqueta amarilla básicamente a un solo par de líneas de la estatua que cobra vida y nos atravesa con una cadena así de simple entonces lo que tenemos que hacer vuelvo y repito es hacer la misión queen of the highway repito wing of the highway de panam y una vez es que despedimos a este tipo llamado escorpión él nos va a dar una estatuilla del personaje de mortal combat el cual es escorpión y bueno esto se es muy importante para aquellos que quieren descubrir o son fanáticos de mortal kombat entonces esto quería demostrarles que es posible poder obtener la estatuilla de escorpión que es un adorno para el departamento de v espero que el vídeo les haya gustado y les haya servido muchísimo repito les haya servido muchísimo les mando un fuerte abrazo no olviden comentar y suscribirse